En el video de hoy quiero presentarte una recopilación de todos los videos que hay en mi canal relativos al abrazo de tango. Aquí vas a encontrar toda la información necesaria en aspectos técnicos y aspectos conceptuales para que tu abrazo de tango mejore notablemente y para que tu danza la puedas disfrutar muchísimo más. Bueno, espero que te guste y nos estamos viendo. Hola, somos Miriam y Guillermo. En este segundo video vamos a ver el siguiente tema, que es la postura corporal. Mejor dicho, el nombre correcto sería la importancia de la correcta postura corporal para bailar el tango. El tema de la postura corporal, como es algo natural, biológicamente natural, como el caminar, como el comer, como el respirar, es algo que damos por obvio. Pero eso no quiere decir que tengamos una correcta postura corporal. En los tiempos en que vivimos, por el estilo de vida, llevamos hábitos de vida que no son muy saludables. Por ejemplo, el común de los trabajos son trabajos muy sedentarios. O estamos mucho tiempo parados o mucho tiempo sentados. También la alimentación, comemos muy mal, comemos a destiempo. La industria alimenticia está basada mucho en los azúcares y en las sales, lo cual, de alguna manera, envenena nuestro cuerpo. Y también llevamos un estilo de vida estresante que hace que respiremos con la parte alta del pulmón y no con la parte abdominal, que sería lo ideal. Bueno, todas estas series de malos hábitos, a la corta o a la larga, terminan afectando nuestra salud y nuestro estilo de vida. La postura corporal es uno de los elementos que, si lo descuidamos, con el tiempo puede afectar nuestra salud y nuestro estilo de vida. Si vemos a la gente caminar por la calle, vamos a ver que no todo el mundo tiene, no predomina un tipo de postura corporal. Generalmente, la gente tiene formas muy diversas de moverse y de caminar. La mayoría son posturas desequilibradas. Un elemento a tener en cuenta con la postura corporal es que nuestro cuerpo fue diseñado por la naturaleza para estar en movimiento, en permanente movimiento. Por poner un ejemplo, nuestros abuelos tenían más conciencia corporal que nosotros. ¿Por qué? Porque en su tiempo ellos utilizaban el cuerpo para casi todo. Utilizaban el cuerpo en los trabajos, en sus trabajos, utilizaban su cuerpo para construir su propia casa. Bueno, si nos remontamos un poco más atrás, la gente andaba a caballo. En fin, el cuerpo era utilizado prácticamente desde que salía el sol hasta que se ocultaba el sol. Ese permanente movimiento del cuerpo mantenía a la gente en un estado saludable. Hoy en día, por el estilo de vida que tenemos, es todo lo contrario. Generalmente, al estar mucho tiempo parado, mucho tiempo sentado, vamos adquiriendo vagas posturas. La más común es la postura encorvada, que eso termina apretando todos los órganos vitales del cuerpo y con el tiempo nos produce algún tipo de úlcera, de gastritis, de hernias, etc. También produce problemas en la columna, dolores cervicales, dolores de cabeza, etc. Por eso mantener una buena postura corporal no solo es importante para bailar, sino es importante para sentirnos mejor, para vivir mejor y para tener, digamos, un mayor humor y una mayor alegría en nuestra vida. Bueno, ahora a continuación Miriam, que es una experta en postura corporal y en temas del dolor corporal, nos va a explicar cómo es la correcta postura corporal en la vida y después cuál debería ser la correcta postura corporal para bailar el tango. Les voy a explicar la postura natural y sana con un ejemplo de cubitos. Empezamos con los pies. Los pies están ahí lentos. Después tenemos las bodichas, que están bien arriba. Después la cadera. Después, arriba el torso, los hombros. Y arriba de todo, la cabeza. Esa sería la estructura de un esqueleto. Bueno, por supuesto, es muy duro, el cuerpo no es, pero la idea es que uno sería arriba del otro. Así. Bueno, lamentablemente, en la vida, la mayoría o mucha gente no lo tienen así. Tienen algunos cambios, modificaciones del cuerpo. Por ejemplo, que estén las rodillas adelante, la cadera atrás, y después ahí, el torso adelante, y la cabeza atrás, u otras cosas. Se ven muchas cosas. Se ven muchas cosas. Muchas diferentes posibilidades. Serían los pies, así. Las rodillas. Después, un poquito atrás, un poquito adelante, la cadera. Después, un poco hacia el costado, el torso, los hombros, y la cabeza. Bueno, no lo voy a dejar porque me va a caer. Lo bueno es la naturaleza, que no nos caemos, aunque estamos con equilibrio, pero no nos caemos. Lo bueno, porque el cuerpo hace lo equilibrio igual. Pero con la desentaja, que eso nos causa contracturas, nos causa dolores, nos causa hasta que enfermedades, por no estar bien sano, en el equilibrio. Bueno, esa sería la postura ideal, para la vida, para siempre. Ahora, para el baile, tenemos algunas modificaciones. Primero, bueno, los pies, están juntos. En el día, estamos así, más o menos, pero en el baile, lo juntamos los pies. Las rodillas tienen una pre-reflexión, ese nos ayuda, para poder reaccionar en el momento. No están estirados a fin, al completo, tampoco están muy flexionados, están poquitos, una pre-reflexión. El peso, o la postura, se inclina, hacia adelante, significa, llevamos el peso, a las metas calzales, y, arriba tenemos, ese ronde es, de un brazo, de, de embrazar, abrazar, perdón, de abrazar. Para que después, si lo hacen los dos, estemos así, en el equilibrio. Estamos, arriba, bien juntos, y abajo, tenemos bien lugar, para bailar. Bueno, ahora lo vamos a mostrar juntos, como se podría ver. Bueno, entonces, estamos bien derechos, juntamos los pies, tenemos la pre-reflexión, con las rodillas, y ahora, en el entrenamiento de colegio, ahora nos enfrentamos, vamos llevando, el eje, hacia los, metas calzales, y, buscamos elaboración, eso sería, la postura, ideal, para el baile. Bueno, después de todas estas explicaciones, podríamos llegar a una conclusión, muy, muy importante. La postura corporal, es importante, en todas las danzas, para bailar. Pero, en el tango, no solamente es importante, sino es determinante. Recuerden esto, la postura corporal, en el tango, a la hora de bailar, es determinante. ¿Por qué? Porque justamente, es una danza de abrazo, estamos abrazados, y cualquier, modificación, que haga uno de los, de los participantes, va a afectar, la postura del compañero, de la compañera, como también, la calidad, del movimiento, y la libertad de expresión, del movimiento. Hola, somos, Miriam, y Guillermo. En el video de hoy, vamos a hablar de, Abrazo del tango. La danza del tango, se caracteriza, por dos elementos, que le dan identidad. Una, es, el abrazo de tango, y la segunda, es la improvisación. Cuando esta danza, nació, hace aproximadamente, 160 años atrás, fue realmente, revolucionario. ¿Por qué? Porque, propuso, el abrazo para bailar, un elemento, que no existía, hasta ese entonces. Lo que sí existía, era, el baile en pareja, enlazado, pero no abrazado. O sea, la gran diferencia es, que en un enlace, nos tomamos de los brazos, pero el tango proponía, bailar abrazado. Por lo tanto, el abrazo, en el tango, es el alma. Y junto con la improvisación, son los dos elementos, que le dan identidad. Por lo tanto, cuando bailamos tango, tenemos que intentar, mantener, la idea del abrazo, en todo momento. Ahora vamos a ver, aspectos básicos, de, la danza del tango. El abrazo del tango, tiene dos elementos, a trabajar. Uno es el aspecto interno, y otro, es el aspecto técnico. Ahora Miriam, nos va a explicar, el aspecto interno del tango. Bueno, el tango nos propone, de, una entrega, al otro, en el abrazo. El tema, que nosotros estamos acostumbrados, a abrazar nuestros amigos, nuestra familia, nuestra pareja, pero no estamos acostumbrados, a abrazar cualquier, cualquier persona, con, con esa entrega, tan fuerte. Entonces, para algunos, sobre todo, cuando empiezas a bailar, es como medio raro, y bueno, pero es un parte, muy importante del tango, pero no significa, que, por eso es obligatorio, entonces, no, ya sería así. Pero, si yo no me siento cómoda, lo puedo abrir un poquito. Entonces, el, aspecto interno, es algo muy personal, que, no todos somos igual. A algunos le encanta así, abrazar, muy fuertes, y otros se sientan incómodos. Entonces, tiene que tener, eh, tenemos el permiso, de evaluar, como nos sentimos cómodos. Ahora vamos a ver los aspectos técnicos, para el abrazo del tango. Eh, vamos a empezar, con un primer elemento, que, es cuando uno, invita a bailar, se encuentra con la persona, y se abraza, para empezar a bailar. Ese proceso, desde que, uno, se invita mutuamente, con el otro a bailar, que generalmente, es con la invitación del cabeceo, los bailarines, se encuentran, en un costado de la pista, y todo ese proceso, desde la invitación, hasta el abrazo, es una especie de ritual. Bueno, ¿en qué consiste ese ritual? El ritual consiste, en, no buscar el abrazo rápido, y salir a bailar, sino, el, después de la invitación, encontrarse en la pista, enfrentarse, y es ahí donde el hombre, propone el abrazo, y la mujer se acomoda, en ese abrazo, y junto, vamos buscando, la comodidad física, y emocional. En este proceso, es donde, un poco lo que hablaba Miriam antes, la mujer, puede decidir, la distancia, y la comodidad, para poder bailar. Lo mismo el hombre, es decir, el hombre propone, generalmente, los hombres van a, si les gusta bailar, por ejemplo, muy apilado, va a proponer a la mujer, llevarlo hacia él, pero supongamos que la mujer, por los motivos que fuera, no se siente cómodo, con ese apile tan cerrado, entonces, ella misma, va a marcar la distancia, de muchas maneras. Por ejemplo, si no quiero más que eso, me quedo acá, y acá, lo puedo marcar, como que no, o, puedo acercarme un poquito más, si estoy acá, o, me puedo ir así, pero así, con eso, ya muestro, a mi pareja, que no, que no, que quiero estar acá, nada más. Otro elemento, a tener en cuenta siempre, es la contención, en el abrazo. Piensen que la idea del abrazo, por ejemplo, con las personas que conocemos, y queremos en la vida real, es un abrazo que, por sobre todas las cosas, tiene contención, es decir, hay un encuentro emocional, hay un encuentro físico, pero tiene contención, y esa contención, es muy importante, ¿por qué? Porque no es una contención extrema, que le haga daño al otro, en el abrazo, pero tampoco es una contención débil, en el cual el otro no sienta mi abrazo. En el tango tenemos que, mantener una contención, que el otro me sienta, y yo lo sienta, más allá, de la distancia del abrazo, y de otros elementos. Por ejemplo, podemos bailar, muy cerrados, o un poco abierto, más allá de, de la dinámica, y el estilo de, de abrazarse, o el tipo de, de manera de bailar de cada uno, lo importante es que, en el abrazo del hombre, hacia la mujer, y de la mujer hacia el hombre, haya contención. Generalmente en el hombre, la contención se da, en el brazo derecho, cuando abraza la espalda de la mujer. Esta parte, es la que da contención, en el abrazo, y es la que deberíamos mantener, en todo momento. Y la mujer, ahora vamos a girar, para mostrarlo mejor. Bueno, está acá, que yo, es como la dirección, hacia mí, que es la contención. Eso. Otro elemento a tener en cuenta, son los puntos de contacto. Hay puntos de contacto, que son muy básicos, y que siempre hay que respetar, a la hora de abrazarnos. Por ejemplo, Miriam, nos va a explicar, los tres puntos de contacto básico. Bueno, tenemos las dos palmas, el abrazo, el contacto, atrás del torso, que sería eso, la unión, las manos, con su torso, con la contención, y al otro lado, sería, por la espalda, y hasta acá, también. También, con la contención. Tenemos otro punto, que está acá, y sobre todo, a todo el femenino, hay que, buscarlo, siempre. Esos son los tres puntos, de contacto, como obligatorio. Y ahora, tenemos otros puntos, que no son, no tienen que ser siempre. Sí, que van a depender un poco, de la, de las características físicas, de cada bailarín, y también, de, eh, cómo le guste bailar, con el abrazo, si es más cerrado, o más abierto. Por ejemplo, eso, hay dos puntos básicos, que pueden existir o no. Uno es, el contacto del torso, con torso. Eso va a depender, si a los bailarines, les gusta bailar, bien apilados, o no. O, también, eh, las diferencias ergonométricas, de cada cuerpo. Eh, un punto de contacto, puede ser, el, si bailamos, un abrazo encastrado, sería el centro del pecho, con el centro de la mujer. Ese sería, otro punto de contacto. O, si bailamos de frente, el centro del pecho del hombre, con el centro del pecho de la mujer. Después, los puntos de contacto de la cabeza. Los puntos de contacto de la cabeza, van a depender también, de la altura, y las características físicas, eh, los bailarines. Eh, generalmente, si hay contacto entre las cabezas, es, frente a derecha, con frente a derecha. Es decir, tanto si, bailáramos apilados, eh, de forma encastrada, o apilados, pecho con pecho. También otra opción, que es, la posición original de las cabezas, es, mirando hacia el lado abierto. Es decir, cachete con cachete. Así fue como, eh, empezó el baile originalmente, de Stam. Se bailaba, mirando hacia el lado abierto, eh, mejilla con mejilla. Estas últimas son opcionales. Pueden existir o no, según el estilo de abrazar de cada uno, y también la comodidad física de cada uno. Pero los primeros que explico, Miriam, siempre deben existir, ¿por qué? Porque nos garantizan la contención en el abrazo. Es decir, mi compañera me siente a mí, y yo la siento a ella. Siempre sabemos, dónde está cada uno, a la hora del lugar. Bueno, como explicamos, eh, recientemente, digamos, que hay dos tipos de abrazos que predominan en el tango. Uno es el que llamamos, el abrazo encastrado, es decir, que la parte derecha del hombre, encastra en el centro de la mujer. Ese es un estilo de bailar, que tienen muchos bailarines, y que consiste en lo siguiente, cuando la bailarine se enfrenta, el brazo derecho del hombre, abraza a la mujer, y disocia aproximadamente, unos 30 grados, la parte alta. Es decir, en vez de estar enfrentado, disocia la parte alta, y su lado derecho encastra, por el centro de la mujer. Esto puede ser, buscando el atilde, o bailando con el hueso, es indistinto. Pero bueno, el tema es, que el lado derecho, del hombre, encastra en el centro de la mujer. Es importante también, que si usamos este tipo de abrazo, los pies, también tienen que estar encastrados. Es decir, el pie derecho del hombre, va a ir en el centro, del pie derecho, de los dos pies de la mujer. Entonces, de esta manera, el encastre es mucho más común. Y con respecto a las cabezas, si hubiera contacto, siempre sería, el lado derecho, de la cara del hombre, con el lado derecho, de la cara de la mujer. Ya sea, mejilla con frente, como en este caso. Si compartiéramos la misma altura, frente con frente. Y también está la opción, de que la chica mire, hacia el lado abierto. Si. Por algo, ergonómico, bueno, me parece, lo mejor está, si la mujer, mira en ese lado, que sea en la misma línea. Y bueno, si puede, la rata, pero no se va a hacer conmigo así. Lo que no conviene hacer, es que me ha dado, cerrado, y hace como, como que se hace como, arriba del hombre, para como, o sea, también, porque eso, como que está en peso, con nuestra, posible que se nos trae, con la altura, pero como pesa, pesada. Primero, el rol femenino, pierda la curva linda, o hace la curva, y segundo, pesa al hombre, al rol masculino, entonces, por eso, no me conviene. Y pierda, también, dice presencia, presencia, el rol femenino. Exacto. Una cosa que cabe aclarar, que en ambos abrazos, la mujer siempre está de frente al hombre, siempre, todo, todo su, su eje, el ocitudinal, está frente al hombre, es el hombre, en todo caso, el que varía, el abrazo, por ejemplo, el abrazo encastrado, va a ser el hombre, el que va a disociar, unos 30 grados, para ubicar su lado derecho, en el centro de la mujer, pero la mujer, siempre va a aparecer de frente. Obviamente, todo esto, son reglas genéricas, no es una ley, para tomar, a rajatabla, siempre hay que buscar la comodidad, y si alguno se siente cómodo, haciendo cosas distintas, siempre es bienvenido, en la medida, que no afecte, la comodidad del compañero, la compañera. Todo está permitido en estarlo, siempre y cuando me sienta cómodo, y no afecte, la comodidad, y el placer del compañero, o la compañera. Bien, ahora vamos a hablar, del abrazo de frente, que es otra opción, que se usa a la hora de abrazarnos, para bailar. Recién explicamos el encastre, y el abrazo de frente, la diferencia que tiene es, que el centro del pecho, va encastrado, en el centro del pecho de la mujer, es decir, pecho con pecho directamente. Tanto si me apilo, como si bailo con luz, me puedo apilar, o bailar con luz. Pero la idea de la dirección, del pecho, es, pecho encastrado, centro del pecho del hombre, encastrado con el centro del pecho de la mujer. Y lo mismo sucedería con los pies. Los pies tienen que estar, paralelos, uno con otro, no encastrados. Estas digamos, son las dos, opciones, que se usan, a la hora de, de abrazar. Bueno, y para ir finalizando, vamos a explicar algunos detalles, que son muy importantes, en el abrazo. Voy a explicar detalles, con respecto al hombre, y Miriam, voy a explicar detalles, con respecto a la mujer. Por ejemplo, en términos muy generales, es importante, que el abrazo, recordemos, que el abrazo de tango, imita, en lo posible, al abrazo real, de la vida. Es decir, voy al encuentro emocional, y al encuentro físico, con la persona. ¿Sí? Voy a su encuentro. Eso es muy importante, ir a la idea, del encuentro. Por supuesto, dijimos que, el tango tiene la paradoja, de que nos invita a abrazar, a un desconocido. Entonces, no todo el mundo, sobre todo los principiantes, tienen la confianza, en el otro, y en sí mismo, de entregarse, en un abrazo. Lo cual es natural, y eso es algo, que se trabajará con el tiempo. Pero con respecto, a los aspectos técnicos, es importante, que mantenga, la idea del abrazo, más allá de la distancia. Es decir, voy a su encuentro, aunque no, aunque no sea muy cerrado, tengo que ir a su encuentro, mantener la contención, del abrazo, eso es muy importante. Tanto, la mujer se tiene que sentir, contenida, en los brazos del hombre, como el hombre, contenida, en el abrazo de la mujer. Después, los hombros, tanto para el hombre, como para la mujer, siempre tienen que estar relajados, y tienen que estar paralelos al piso. ¿Sí? Nunca, bailar, con, de manera tal, que los hombros se inclinen, con respecto al piso, porque eso va a hacer que, cambiemos el peso de nuestro cuerpo, y, y, que le demos peso, al compañero y la compañera. Hombros paralelos al piso, y relajados, y siempre los hombros, aunque la espalda está derecha, los hombros van con la idea de la redondeza. Es decir, ir, en la forma de redondeza. No, tipo muñequito de torta, que bailo, con los hombros hacia atrás. Es decir, hay una gran diferencia, entre, mantener la espalda recta, y bailar con los hombros atrás, lo cual sería, esta posición, lo cual es un poco artificial, y otra es, mantener la espalda derecha, la idea de la redondeza, y buscar, el encuentro con la compañera o el compañero. Con respecto al hombre, muchos hombres se preguntan, ¿dónde va exactamente el brazo del hombre, en la espalda de la mujer? Bueno, como norma, más allá del abrazo que hagamos, el entrecodo, es decir, la parte opuesta al codo, tiene que ir encastrado, en el talle de la mujer, es decir, en la espalda de la mujer. ¿Sí? El entrecodo, va encastrado, en la espalda de la mujer. El entrecodo, va encastrado, en el talle de la mujer. Y el antebrazo y la mano, como norma, van debajo de los homóplatos, de la mujer. Si el antebrazo y la mano, están debajo de los homóplatos, esto es muy cómodo para la mujer, a la hora de bailar. Si lo subo, puede ser un poco incómodo para la mujer. Antiguamente, cuando el tango nació, el hombre abrazaba de la cintura, de la mujer, ¿por qué? Porque el abrazo también, se bailaba mejilla con mejilla, se bailaba mejilla con mejilla, y este es mucho más cómodo que mantener el abrazo acá. Todas las opciones son válidas. Ahora bien, siempre tenemos que buscar la comodidad de la compañera, nuestra comunidad, pero de la compañera. Como norma, voy a abrazar en línea debajo de los homóplatos de la mujer, que es justo el centro de la espalda, donde se convierte de cóncava a convexa, y es donde la mujer se siente muy cómoda. Arriba, los homóplatos pueden molestar, y en la cintura también puede incomodar, por el tema de que puede variar el eje de la mujer. Como ya lo hablé, con el tema de la distancia, de la comodidad, de cada uno, que lo hago, hay diferentes formas de abrazar. El tocante, ahora por ejemplo, puedo abrazar así, el tocante que tenga ese contacto hacia el de la espalda, así, o me puedo acercar, y tengo la espalda, la espalda, tengo el tocante acá, con el perecho, o lo puedo poner ahí arriba, el tocante acá es, que no esté hacia abajo, con el brazo, y que tampoco, me torsiona el cuerpo, me inclina el suerte, y los dos estén paralelas, con la última vez, y no se quito, y volvá con él, pero que no, que no, que no la estética, y si no, vamos a ir a mi corazón. Correcto, siempre tenemos que buscar la comodidad entre todos, y finalmente, vamos a hablar un poquito de las manos, del lado abierto, como norma, estas manos hacen como una especie de timonero, que significa eso, vieron los barcos que tiene el timón, el timón maneja la dirección, de donde va el barco, pero ese timón, está conectada, con un aspa gigante, que está debajo del barco, que es el que mueve el barco, de alguna manera, estas manos, cumplen esa función, es decir, de darle, la dirección, a los movimientos, que vamos a ver, esto se aprecia mucho, en los giros, y en los pivots, con los ocho adelante, y ocho atrás, donde este brazo es muy importante, si la presencia de estas dos manos, no existe, es muy difícil, poder marcar o proponer, un giro o un pivots, si el brazo está leve, es difícil, entonces, ahí es donde cobra, vital importancia, estas dos manos, uno de los ejemplos, entonces, lo ideal, es que estas dos manos, estén, en línea, en una línea imaginaria, con el centro de los pechos, de los compañeros, es decir, en línea con el pecho, no, por encima, de esa línea, porque la mujer, se sentiría incómoda, y tampoco muy atrás, porque, el hombre también, se sentiría un poco incómodo, más o menos, en el centro, y las manos, generalmente, pueden ir, como máximo, a la altura, de la cara de la mujer, si, o, a la altura, de los hombros de la mujer, esa sería, digamos, la posición, digamos, recomendable, obviamente, hay gente que baila, muy arriba, hay gente que baila, muy abajo, y todo es válido, depende si se siente cómodo, pero, con una cuestión estética, es mucho, más estético, estas manos, en la altura del hombro de la mujer, porque se puedan ver los rostros, de los hombros de la mujer, obviamente, todo esto, son reglas genéricas, no es una ley, para tomar, a rajatabla, siempre hay que buscar la comodidad, y si, alguno se siente cómodo, haciendo cosas distintas, siempre es bienvenido, en la medida, que no afecte, la comodidad del compañero, o la compañera, todo está permitido, en el tarro, siempre y cuando, me sienta cómodo, y no afecte, la comodidad, y el placer, del compañero, o la compañera. Bueno, ahora vamos a hablar, de un tema, que es, muy importante, y que, digamos, tiene que ver, más con la estética, de la danza, que con elementos técnicos, por ejemplo, cuando, cuando le preguntamos, al común de la gente, que te parece, la danza del tango, la respuesta, más común, es que te dicen, ah, el tango, es una danza elegante, o el tango, es una danza pasional, o el tango, es una danza, no sé, le van agregando, muchos adjetivos, esos adjetivos, tienen que ver, con lo que la gente, percibe, cuando uno, bailarines de tango, y que es lo que percibe, la técnica, no, percibe, un poco la actitud, si, percibe, que actitud, o que, digamos, impronta, le ponen a los movimientos, esto es común, en todas las danzas, es decir, yo puedo bailar, cualquier danza, desde un punto de vista, muy técnico, pero si no tiene, ese sabor, propio de la danza, esa cadencia, propia de la danza, digamos, como que le falta algo, en el tango, hay muchos elementos, que le dan condimento, a la danza, y, que le dan una, digamos, definición estética, que uno, al verlo bailar, dice, ah, mirá, eso es tango, ¿sí? Para ello, me gustaría, hablar un poquito, de, qué es lo que define al tango, en el video anterior, cuando hablamos de Carlos Vega, decíamos que Carlos Vega, se sorprendió, cuando descubrió el tango, ¿por qué? Porque, se dio cuenta que no tenía ninguna estructura, que era totalmente improvisado, ¿sí? Entonces, él dijo, y bueno, ¿cómo defino el tango? Si es totalmente improvisado, bueno, el abrazo es un elemento, es una danza de abrazo, de pareja, que se baila improvisado, hasta ahí podríamos definirlo, en un término muy general, pero, a la hora de decir, cómo se baila el tango, para él, fue difícil, ¿por qué? Porque él tenía el ejemplo, de la danza folclórica, entonces él decía, que una danza, era tal danza, por ejemplo, la chacarera, la chacarera, porque, lo que estoy haciendo, lo define, por ejemplo, al bailar la estructura, de la chacarera, avance, retroceso, giro, vuelta entera, etcétera, me está definiendo la chacarera, y después estaba la impronta al bailarín, es decir, él de alguna manera, definió muy sabiamente, el hecho de que, una danza, la define, la estructura, y después está la impronta al bailarín, con el tango, ocurre todo lo contrario, lo que define el tango, no es la estructura, porque no hay ninguna, lo define la improvisación, pero, digamos, lo que define el tango, no es lo que hago, sino, cómo lo hago, ¿sí? Hay muchos ejemplos, cualquier movimiento, que hagamos bailando tango, lo podemos hacer, desde un modo muy literal, y otra es agregarle ese algo, esa cadencia, que le da esa compadrada, esa cosa que nace muy tanguera, ¿se entiende? Es importante saber, de dónde nace, esta forma, este cómo, ¿sí? Porque, nos tenemos que remontar, un poquito a la historia, por eso es muy importante, conocer, qué es el tango en general, porque, al saber, qué es el tango en general, podemos entender, mucho mejor nuestra danza, recuerden que habíamos dicho, que el tango, era una porción, dentro de una pizza, llamada tango, como también era la música, la poesía, etcétera, bueno, nuestra herencia estética, tiene que ver mucho, con tres personajes, del siglo XIX, que es cuando nació el tango, finales del siglo XIX, estamos hablando, más o menos, 1860, entre 1860 y 1890, que cuando aparecieron, o se cree que aparecieron, los primeros elementos, que definieron la danza del tango, uno de los personajes, que marcaron fuertemente, la estética del tango, fue el gaucho, recordemos que, estamos hablando, en un contexto histórico, que era a fines del siglo XIX, es decir, más o menos, entre 1860, y 1890, que es donde se cree, que aparecieron, donde se cree, que nació la danza del tango, más o menos, en esas décadas, recuerden que, en esa época, la población que existía, era la población criolla, todavía no existían los inmigrantes, empezaron a venir, digamos, también en esas décadas, pero digamos, después de la guerra civil, entre federales y unitarios, la población civil que había, era la población criolla, generalmente campesina, donde predominaba, el gaucho, y el gaucho, tenía una actitud muy altiva, que tenía que ver, con los valores que defendía, recuerden que el gaucho, participó con todos los grandes libertadores, en lograr una patria libre, que estuvo al lado de San Martín, de Belgrano, de Güemes, etcétera, etcétera, y él era muy orgulloso de su condición, soy criollo, y soy un hombre libre, y esa actitud la reflejaba en su forma de caminar, en su forma de hablar, y en su postura corporal, también tenía que ver mucho su condición de jinete, es decir, él estaba el 70% del tiempo a caballo, y el jinete, claramente tiene una postura de la cintura para arriba, muy erguida, y con los brazos redondeados, como en el abrazo de tango, manteniendo las lindas del caballo, esa postura la tiene que mantener, porque si no la tiene, el traquetero del caballo le puede perjudicar mucho a la columna. Otro personaje también que influyó muchísimo, era el compadristo. El compadristo es un personaje, que empieza a aparecer en los arrabales porteños, los arrabales aparecen cuando empiezan las primeras inmigraciones, es decir, venían grandes oleadas de inmigrantes, miles de inmigrantes, y esos inmigrantes empezaron a vivir en los alrededores de la nueva ciudad de Buenos Aires que se estaba construyendo, y esos espacios alrededor de la ciudad se los conoció como arrabales. Y entonces convivía el gaucho con los inmigrantes en espacios a veces un poco incómodos, un poco asesinados, como los conventillos, bueno, espacios que realmente obligaban a una convivencia media forzosa. El compadristo era un personaje que de alguna manera iba definiendo al nuevo porteño. Era un tipo criollo pero que le gustaba burlarse y aprovecharse un poco de los demás, de una forma, digamos, irónica, ¿no? Por ejemplo, el compadristo imitaba mucho cómo caminaban los africanos y lo exageraba, ¿sí? También imitaba al gaucho, imitaba al inmigrante, y era un personaje un poco fanfarrón, le gustaba vestir de manera estridente, era un tipo que vivía del cuento, ¿sí? El famoso buzón, que tiene que ver con... Bueno, era algo muy típico del compadristo. Y otro aspecto tiene que ver con los africanos. Los africanos que en la historia argentina fue una cultura muy fuerte, sobre todo porque le dio una herencia a todos los ritmos musicales, no solo de Argentina, sino de todo el continente americano, desde Canadá hasta Argentina. También los africanos hicieron su aporte en la danza, más que nada con la forma cadenciosa de movernos. Y tenía que ver un poco con la cintura, ¿sí? Recuerden que los africanos que estaban en el río La Plata venían de Angola y del Congo, y sus danzas, a diferencia de los africanos que estaban en el Caribe, no movían la cintura hacia los costados, como los caribeños, sino que movían la cintura en forma centrífuga, es decir, acompañando el movimiento de cada pie. Eso se traslada al tango, que nosotros podemos bailarlo caminando de forma sobria o caminando poniéndole una impronta desde la cadera. Bueno, estos tres personajes le dieron ese aporte estético a la postura corporal, que después se trasladó en el baile. Por ejemplo, el gaucho mantenía esa postura guida y altiva, como diciendo Aquesto y yo, era un tipo que no pasaba desapercibido, era un tipo que tenía mucha presencia. El compadrito le aporta el movimiento exagerado y un poco fanfarrón. Recuerden que el tango, muchas letras de los tangos hablan precisamente del baile del tango y hacen referencia a esa forma compadrona de bailar. Eso es muy típico del tango también. Y finalmente los africanos le pusieron mucha cadencia. Eso se ve más en el ritmo de la milonga que en el ritmo del tango, donde la milonga es un poco más cadenciosa, un poco más desprolija, tiene un poco más de energía sacada de la cintura que del torso. Pero bueno, esos son elementos que vamos a ver mucho más adelante. Pero bueno, esta herencia estética aporta a la danza del tango más el cómo. Es decir, nosotros, por ejemplo, cualquier pareja puede hacer, por ejemplo, un paso lateral. Esto lo hace todo el mundo. Y podemos bailar así, está perfecto, no está nada mal. Pero si le agregamos una impronta que tiene que ver con todo esto que hablamos, un poco de presencia y lo hacemos de alguna manera más compadrona, estamos aportándole a ese movimiento tan simple un poco más de tango. Y para finalizar, me gustaría dejar en claro dos elementos que también es herencia del gaucho, que es la parada. La parada es un... Los viejos milongueros, nuestros padres, abuelos, muchas veces definían a determinado bailarín, sea hombre o mujer, con... Mirá qué parada que tiene, mirá qué impronta, mirá cómo... Y no estaba bailando, de repente se paraba para bailar y ya tenía esa actitud de... Aquí estoy yo. Y ese término, la parada, es una herencia del gaucho. El gaucho en el campo, cuando se refería a los animales, hacía referencia a algún animal que su sola presencia, su sola actitud sin hacer nada, llamaba mucho la atención, hipnotizaba al que lo miraba. Por ejemplo, podían estar un montón de vacas y de toros pastando en el campo, pero de repente había un toro que tenía como una actitud que sobresalía del resto. Entonces, era común de la gente del campo decir, mirá la parada que tiene ese toro. Lo mismo podía ser un perro o cualquier otro animal. Eso se traslada en el baile al decir la actitud de la parada. Con esto no queremos decir que para bailar tengamos que tener la parada, porque eso se da naturalmente, o también se trabaja con el tiempo a medida que vamos agregándole mucho trabajo corporal a nuestra danza. Pero es un elemento estético que hace mucho a la postura corporal y que de alguna manera todos estos elementos que vimos tienen que ver en el cómo baila el tango, porque ese cómo también define a la danza del tango. Ya hemos dado algunos ejemplos como mirar el piso, invadir el espacio del compañero. Y ahora vamos a ver los errores más comunes que suelen ocurrir a la hora de bailar. Estos errores deberíamos evitarlos porque lo que tenemos que buscar a la hora de bailar es la comodidad, la comodidad física y también la comodidad emocional. Es decir, como es una danza de abrazo, las dos partes se tienen que sentir cómodas. Y esto es un aspecto que el rol conductor tiene que garantizar. Es decir, el hombre, cuando invita, el hombre o quien haga el rol conductor, cuando invita a otra persona a bailar, de alguna manera le tiene que transmitir la confianza con el lenguaje de su cuerpo y con las actitudes de que con él o con ella se va a sentir realmente cómoda a la hora de bailar. Por eso siempre tenemos que buscar la naturalidad y también tenemos que pensar en cómo se siente el otro. Es decir, yo me puedo sentir bien en una postura equivocada, pero esa postura por ahí afecta a mi compañera. Entonces, yo estoy cómodo, pero mi compañera no. Y si los dos no estamos cómodos, entonces no está habiendo una verdadera danza. En esto siempre, recuerden que el tango es un 50 y 50. No puede haber un 70-30. Tiene que haber un 50 y 50. Es decir, los dos tenemos que estar cómodos física como emocionalmente. Ahora vamos a explicar los errores más comunes. Uno de ellos es, como dijimos antes, mirar el piso agachando la cabeza. Por ejemplo, estamos bailando y uno de los participantes empieza a mirar el piso. Como diría los viejos milongueros, está buscando moneditas en el piso. Entonces, esta búsqueda afecta el espacio de la compañera. Si yo empiezo a mirar el piso, su cervical ya se empieza a complicar y la obliga a ella a buscar una comodidad de alguna manera. Por ahí termina abriendo el abrazo o lo que fuera. ¿Sí? El segundo error común o otro de los errores más comunes es bailar con la cadera hacia adelante. Es decir, llevando la cadera hacia adelante. ¿Esto qué sucede? ¿Qué produce? Y a mí me produce que tengo que ir atrás con la cadera para que me anuncie y me hace una lordosis acá, una curva que me va a doler mucho. Bien. Otro error muy común es el que llamamos el muñequito de torta. Es decir, esto le ocurre mucho a los principiantes. En la insistencia de mantenerse erguido y mantener una buena postura, al final terminan bailando con una postura erguida pero que no es natural. Es decir, mantenemos esta postura como un muñequito de torta. Cuando en verdad lo que tenemos que buscar es la postura erguida pero como Miriam explicó antes, con los hombros buscando la redondez de los hombros. ¿Cómo? Cuando abrazamos en la vida. En la vida no abrazamos así. ¿Sí? Sino que abrazamos buscando esa redondez, buscando el contacto físico y el encuentro emocional. Entonces en el tango es exactamente lo mismo. Mantengo una buena postura pero voy a la búsqueda de mi compañero o compañera. ¿Sí? Otro error también que se suele ver es lo que llamamos el efecto Rodolfo Valentino. Es decir, bueno, yo lo llamo así, es decir, no mirar al compañero cuando estamos bailando. Si bien en el tango al estar abrazados no solemos mirarnos a los ojos, ¿sí? Pero muchas veces hay gente que baila un poco más abierto y al bailar abierto no está mirando al compañero. Por ejemplo, baila mirando a otros lados, ¿sí? Pero no al compañero. Y esto, de alguna manera, atenta contra la esencia del tango. ¿Por qué? ¿Cuál es la esencia del tango? Y el abrazo. ¿Y el abrazo qué es? Es comunicación. O sea, yo no abrazo a una persona mirando para el otro lado. Yo abrazo a una persona buscando el encuentro físico y emocional. Entonces, acá es lo mismo. Si yo, yo puedo bailar un poco más abierto, pero tengo que estar en contacto, buscando, a ver qué está haciendo mi compañera. Y lo mismo ella conmigo. Otro error también bastante común son los hombros tensos. ¿Sí? Esto lo suelen hacer mucho los hombres y a veces las mujeres o quien hace el error seguidor. Es decir, bailar con los hombros tensados. Al tensar los hombros también estamos tensando los brazos y las manos. Y esto, quien siente este abrazo, por ejemplo, si yo bailar así con mi compañera, ella va a sentir que está como encerrada. ¿Sí? Y esto es realmente muy incómodo a la hora de bailar. Por lo tanto, a la hora de bailar tenemos que tener los hombros relajados. ¿Sí? Es muy importante la relajación de los hombros. Tiene que haber una cierta tonicidad entre los brazos. Eso lo vamos a ver cuando expliquemos el abrazo. Pero, no tiene que haber tensión. Tiene que haber relajación. Porque justamente el 80% de las marcas o códigos nacen en la parte alta. Si yo estoy tenso, no puedo comunicar muchas cosas. Si estoy relajado, puedo comunicar muchas cosas. Bueno, y finalmente vamos a agregar dos errores muy comunes que, si bien no tienen que ver con la postura corporal, son errores que tienen que ver más con el abrazo, pero que afectan la postura corporal del compañero o la compañera. una muy común que lo suelen hacer mucho las chicas es lo que yo llamo la bolsa de papas. Es decir, me abrazo a una chica y ella se me cuelga y me tira todo el peso hacia abajo. Lo podemos ver. Yo que soy alto, muchas chicas en el afán de abrazarme a la altura de los hombros, se me cuelgan y me tiran el peso hacia abajo. Después que terminé de bailar ese tango siento la columna destruida. Hay que evitarlo, no importa si estoy bailando con alguien alto o de mi misma altura, hay que evitar colgarme, tirarle peso. Siempre tengo que manejar y controlar mi propio peso del cuerpo. Cada participante controla su propio peso y así podemos tener una danza realmente cómoda y agradable. Y el otro aspecto que lo hacen mucho los hombres es el abrazo aficiante que tenía que ver con lo que hablábamos antes, los hombros tensos. Pero no solamente los hombros tensos sino el brazo derecho que aprieta y asfixia a la compañera. Que tenemos este abrazo que tensa toda la parte alta del cuerpo y realmente la compañera se siente como que está asfixiada. Claro, a ver, hace la vuelta. Se siente como claro. Y no puedo moverlo. Todos estos errores los tenemos que evitar primero porque vamos a sentir un baile mucho más cómodo y segundo porque si los evitamos la gente va a querer volver a bailar con nosotros. Si no los corregimos mucha gente no va a querer bailar. Y no tiene que ver con nuestra persona sino siempre con nuestro baile. Si llegaste hasta aquí es porque seguramente este tema del abrazo de tango lo has considerado útil para mejorar tu baile. Por eso, si es así, te pido que te suscribas a nuestro canal y que pongas un me gusta y también nos dejes un comentario. Nos alegra mucho saber tu opinión, saber qué pensás con respecto al tema, si consideraste interesante o qué aportarías o mejorarías o qué inquietudes tenés con respecto a este u otros temas. Al suscribirte nos estás ayudando a mejorar nuestro canal y al compartirlo y al poner me gusta estás también logrando que el algoritmo de YouTube viralice nuestros videos y lo puedas compartir con más cantidad de gente. Por eso estaría genial que te suscribas, le pongas un me gusta y también comentes cada uno de nuestros videos. Bueno, muchas gracias por todo y nos estamos viendo en el próximo video.